Música ¡Ey, ey, ey! ¡Se cruzada! ¿Ya está ahí? ¡Cuántos al menos gotos! ¡Vamos a jugar! ¡Qué cosa ha pasado! No hay problema. ¿No hay problema? Panas, 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 panas. Continuará, también, sencilla, pa-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da ¡Oh! 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 Abogado y todo, loco. ¡Lacho! ¡Lacho! ¡Por arriba ve todo, Lacho! ¡Lacho! ¡Hasta de comunicación! ¡Todos! ¡Lacho! 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 ¡Lao! ¡Lao! ¡Dale! 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 ¡Qué haces ahí! ¡Corre! ¡Corre tu cuerpo de ahí! ¡A la vuelta! ¡Hey! ¡Te voy a dejar el mano! ¡Buenos! ¡Buenos! ¡No! ¡Dale! ¡Buenos! ¡Ah no! ¡Ah no! ¡Ah no! ¡Buenos! ¡Buenos! ¡Ahhh no! ¡Buenos! ¡Buenos! ¡bé Riley! ¡Buenos! ¡Dale! ¡Dale! La puta saca las cosas, ¿no? Vamos a hincharlas, vamos a hincharlas. ¡Lo mataste, lo mataste! ¡Eso es lo que yo te digo! Dame baile, dame baile. ¡Los peores están! ¡Ey, viste lo que voy a decir! ¡Los peores están! ¡Los peores están! ¡Ricordio está muerto! ¡Ya ganó!